¡Suscríbete! De igual manera te invito a que te suscribas y que hagas lo mismo en mi segundo canal que es MC Raiden Oficial Así que bueno, vamos a comenzar Ok, en la descripción del video les voy a dejar un link el cual ustedes le van a dar click Los va a llevar a una ventana de publicidad, van a esperar 5 segundos, van a dar en quitar publicidad Los va a redireccionar nuevamente a otra publicidad donde van a esperar otros 5 segundos Y después de eso le dan a quitar publicidad o saltar publicidad y les va a poner una descarga de mega Donde ustedes van a descargar el archivo que es mix and kate Una vez que ustedes hayan terminado la descarga les va a dejar en su carpeta de descargas o en escritorio Donde ustedes lo hayan guardado un archivo .rar igual a este Aquí tengo otro archivo que es el instrumental mp3 que ahorita les voy a explicar porque lo tengo aquí Pero bueno, nos vamos a concentrar en este archivo que nos va a arrojar la descarga Le damos click derecho, extraer aquí Una vez que haya extraído los archivos nos metemos a la carpeta que es mix and kate Y vamos a encontrar estos 3 archivos En el que nosotros nos vamos a enfocar va a ser en estos 2 Ok, vamos a iniciar con este que dice mix and kate 2.5.exe Le damos doble click para instalar lo que es este programa que nos va a ayudar Para decirnos en qué tiempo está la canción y la nota o la escala en la que está Ok, entonces una vez que le hayamos dado doble click nos va a dejar un cuadro como este Le vamos a dar click aquí en donde dice next Luego aquí donde dice que aceptamos los términos de licencia y todo eso Luego le damos en instalar y esperamos Ok, una vez que haya terminado simplemente le damos en finish y ya está listo Ok, el segundo archivo que tenemos aquí es una imagen jpg Nosotros lo vamos a abrir y nos va a dejar una imagen parecida a esta O exactamente igual a esta que ahorita les voy a explicar cómo funciona y cómo lo podemos utilizar Bien, ok, de momento sería todo Yo me voy a regresar aquí a esta carpeta de descargas para explicarles por qué tengo esto aquí Ok, bueno, hasta ahorita vamos bien Yo voy a abrir lo que es el programa que acabo de instalar que es este Voy a esperar un momento Y pues la imagen que tengo aquí también ya la tengo abierta Entonces muy bien, ya tengo mi programa iniciado, ¿verdad? Aquí está Y la imagen que venía dentro de la carpeta también aquí está Muy bien Ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir al programa de Adobe Audition Y como pueden ver aquí tengo lista esta sesión Entonces, en un video pasado yo les expliqué cómo configurar correctamente los ecos y los delays en una canción ¿Por qué? Porque no solamente es poner un eco, un delay y ya Tenemos que saber el tiempo de la canción para nosotros poder así sacar cuentas y asignar el tiempo debido a nuestros ecos Ok, bien, hasta ahí va perfecto todo Si no has visto ese tutorial te invito a que lo veas en cómo configurar correctamente ecos y delays Y creo que también era... no recuerdo Pero bueno, te invito a que busques el video y lo cheques para que puedas entender a qué me refiero con esto Muy bien La segunda opción que nos da este programa o el segundo resultado que nos arroja este pequeño software Es que nos da también el tono de la instrumental El tono, la nota, la escala, como ustedes lo quieran ver, de la instrumental Y eso nos va a servir para poder usar el autotune Que era lo que muchos me estaban pidiendo Que cómo saber el tiempo y la escala de la instrumental Así que bueno, les voy a explicar cómo funciona Pongan muchísima atención, ¿sí? Bien, vamos a empezar por esto Aquí tengo yo lo que es las voces y la instrumental Vamos a audicionar un poco esto para que escuchen cómo suena sin el autotune Y sin los ecos, ¿sí? Vamos a escuchar Allá de ti Allá de ti Si usas alguien para olvidarme Allá de ti Si me buscas para poder besarme Allá de ti Si aún conservas mi fotografía Porque día al día Vas a sufrir en tu agonía Ok, como podemos escuchar No está muy bien afinado este chavo No está con el tono de lo que es la instrumental Y por lo tanto, pues desafina bastante Ahora, voy a checar un eco que yo había puesto aquí Yo puse este eco que lo puse tal cual En como viene, en predeterminado Y vamos a escuchar qué tal suena Allá de ti Si usas alguien para olvidarme Allá de ti No sé si alcancen a percibir Pero cuando aquí dice Allá de ti Se escucha un eco que no va al tiempo de la instrumental Como que está desfasado Como que no encaja bien Vamos a escuchar nuevamente Allá de ti Si usas alguien para olvidarme Allá de ti Ok, bueno, vamos a ver entonces Cómo podemos solucionar estas dos situaciones Y cómo ajustar bien lo que es el eco o el delay Y cómo encontrar la nota de la instrumental Para poder afinar nuestra voz Entonces, lo primero que vamos a hacer Es que vamos a ir a donde tengamos la instrumental Que estamos utilizando en este momento Que en este caso yo aquí la tengo Instrumental Y lo único que vamos a hacer es dar clic derecho Y sin soltar vamos a arrastrar dentro de nuestro programita Que instalamos Aquí lo vamos a soltar Y como pueden ver Nos arroja aquí este archivo Y nosotros solamente tenemos que darle clic En donde dice Iniciar con el proceso Le damos clic Esto no tarda mucho No tarda más de 10 segundos O 15 Exagerándole Y nos va a decir El resultado La llave Y el tiempo Aquí nos está mostrando que esta canción Está en 5B Y el tiempo O el BPM De la canción es 73 ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo voy a comenzar por esto Por el tiempo ¿Para qué? Para configurar el eco O el delay Entonces, si aquí nos dice que es 73 Bien, vamos a hacer lo siguiente Yo voy a tomar una calculadora Y voy a colocar Como les comentaba En el video pasado En el video donde les enseño Cómo configurarlo correctamente Les decía que 60,000 Si ustedes no saben Por qué les estoy poniendo aquí 60,000 Vayan a ver el video Para que lo entiendan Entonces, hago la operación Que yo les había mostrado 60,000 entre Déjame checar que lo olvidé Entre 73 Entonces, 60,000 entre 73 Nos da un valor de 821 Yo lo voy a dejar en 820 ¿Sí? Lo pueden dejar en 821 Como aquí sigue punto 9 Pues pueden dejarlo directamente en 822 Es una milésima lo que falta Para que pase a 1 Yo lo voy a dejar en 820 Y ya ¿Sí? Ok Entonces, abro mi eco En 820 Lo voy a dejar Y este también Listo Ahora vamos a escuchar Cómo suena Ya que tenemos Esa operación realizada Vamos a audicionar Creo que podemos escuchar perfectamente Que ahora sí El eco está al tiempo Se escucha bien Que va al compás De la instrumental Ahora Lo que no les expliqué yo En el video Donde les comento Cómo configurar correctamente esto Es que ustedes pueden Manipular aún más este eco Por ejemplo Yo le puse 820 ¿Verdad? Le puse 820 Y el eco se escucha A cierto tiempo de retardo Pero si yo no quiero Que esté tan retardado Puedo acortarlo ¿Cómo lo hago? Simplemente el 820 Que me dio de resultado Hace un momento Lo divido otra vez entre 2 Nos da 410 Y vuelvo a modificar el eco Entonces a 410 Y ahora vamos a escuchar Ok, creo que pueden notar la diferencia De que se escucha aún más El espacio entre eco y eco Se escucha más junto Pueden ponerlo aún más junto Dividiendo ahora este resultado Entre 2 Y entre 2 Hasta que ustedes busquen La distancia del eco Que ustedes quieran En este caso Yo lo voy a dejar en 820 Que es como a mí Que es como a mí me agradó ¿Sí? Eso Este es un dato Que se me olvidó A ver Comentárselos Donde En el video Donde les explicaba esto Así que bueno Ya tengo Correcto Como quiero Lo que es el eco Muy bien Ahora Yo aquí les decía Que nos mostraba otro valor Voy a cerrar la calculadora Nos mostraba otro valor Que es 5B O sea La llave El tono La nota En la que está La instrumental Entonces Si aquí nos dice Que 5B Ahora nosotros Tenemos que ver La imagen Que viene dentro Del archivo Que descargamos Que en este caso Es esta imagen ¿Sí? Como pueden ver Aquí tenemos Un montón de letras Y números Que no sabemos Que significan Bueno Aquí nos dice Que el resultado Es 5B Ok Por lo tanto Nosotros vamos a buscar En este círculo Los valores Que nos arroja Nuestro programa Aquí está El 5B Y el 5B Nos indica Que está En E Flat Mayor Para los que no sepan Un poco de música Flat Significa Bemol Y el Y el Sharp Creo que es Sostenido O algo así No recuerdo muy bien Pero solamente es cosa De que investiguen En internet Como está relacionado Esto Y listo Pero bueno Si la canción Nos dijera Que está en 5A Pues aquí buscamos 5A Y quiere decir Que el tono Es C menor Si nos dice Que está en 11A Quiere decir Que nosotros Vamos a buscar 11A Y quiere decir Que está en F Sharp Menor Si nos dice Que está en 9B Nosotros buscamos 9B Y quiere decir Que está en G mayor Y así En este caso Como nos dice Que está en 5B Nos fijamos Que es E flat mayor Y lo que hacemos Es irnos A nuestro A las voces Que queremos Afinar Con el auto tune En este caso Voy a afinar Estas Voy a abrir El auto tune Lo voy a activar Y busco Mi resultado Que es E Bemol Y me decía Que era mayor Ahí está Vamos a escuchar Como 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 suena Creo que suena bien Pero lo voy a exagerar Un poco más Para Para que escuchemos Con más claridad Lo voy a exagerar A tope Vamos a ver Aquí voy a cambiar Esto Y vamos a ver A ver Que tal Se escucha Si me buscas Para poder Besarme Si aún Conservas Mi fotografía Ok Me gusta Como se escucha Esta parte Pero esta Aún no está afinada Entonces vamos a hacer lo mismo Vamos a abrir el auto tune Y vamos a aplicar exactamente El mismo resultado Que es este Y mayor Yo aquí lo voy a cambiar Por alto tenor Y lo voy a exagerar También Para que ustedes puedan Escuchar un poco Aquí lo voy a dejar En 15 Y vamos a Vamos a Escuchar Allá de ti Si usas alguien Para olvidarme Allá de ti Si me buscas Para poder besarme Allá de ti Si aún Conservas Mi fotografía Porque Vas a sufrir En tu agonía Ok Ya se escucha Afinada Aún tiene unos detallitos Por ahí Que no me voy a tomar La molestia De corregirlos Para no hacer tan largo Este tutorial Pero el punto Es que ustedes Hayan aprendido A sacar Lo que es el BPM O el tiempo De la canción Y lo que es La tonalidad De la instrumental Que en este caso Es de esta manera Así que bueno Esto sería todo De mi parte Espero les haya servido Este video tutorial Y los invito Por favor A que participen En la caja de comentarios Si alguien de ustedes Sabe una manera Diferente De sacar El tiempo Y la nota De un instrumental Por favor Les agradecería Que lo dejen En la caja de comentarios Para así Poder Aprender un poco Más de todos Ya que muchas personas También leen Los comentarios Mientras ven el video Y así que pues Si alguien sabe Alguna otra manera Sería muy bueno Que compartieran Su saber Así que los invito A que participen En la caja de los comentarios Si este video Te gustó Te invito A que te suscribas Que des like Y que lo compartas Y ya sabes Date una vuelta Por mi segundo canal Que es MC Raiden Oficial Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!